Música Esperemos que alguien, bueno, venga, dale un tirón Y seguimos con todo lo que tiene que ver el Dakar 2015, Argentina, Bolivia, Chile Y seguimos en la carrera, aunque para las motos y para los cuatriciclos hubo carrera No lo hubo para los autos y los camiones Recordemos, lo habíamos advertido en el día de ayer Hoy era el día de descanso para autos y camiones Pero eso no quiere decir que no haya habido actividad Y además el balance, el balance clásico que se hace cuando una carrera de estas características llega a la mitad Bien, así le vamos a contar Es la primera vez que el Dakar divide tanto los días de descanso, etapas maratón para todas las categorías Ha sido realmente una edición inédita de estas que han puesto en marcha en el 2015 Pero las imágenes y qué está pasando con los autos donde gana el Príncipe Catarina, será la tía Ahí está el Bivac, el parque de asistencia Esto es Iquique Y fíjense, Qatar, desde ya Qatar en el rally significa nacer a la tía Su equipo, su carpa, sus mecánicos El equipo mini Es muy negativo, no un poco negativo, muy negativo Y Nat Niroba dice muy negativo ¿Qué es lo muy negativo? Y bueno, su accionar, por supuesto Un Dakar negativo para él Sinceramente el kilómetro 3 de la primera especial A romper el motor, pues realmente muy triste Aún me cuesta asimilarlo, aún me cuesta creerlo Por lo tanto ha sido un Dakar desastroso Un Dakar que me ha ido muy mal, pero tengo que aceptarlo Si tiene que aceptar, a veces la mecánica es caprichosa Resignado Nani Roma, ya no tiene chances Y Carlos Sainz, otro que ya no está en acción Que llegó con muchas ilusiones con su peullot Mucho polvo, mucho polvo Muchos coches La verdad es que salir atrás es complicado Pero bueno, no ha sido un coche Ha sido un quad Y bueno Son cosas que pasan En realidad fue una piedra Lo que encontró en el camino Una gran piedra Mire cómo quedó su peullot Realmente fue muy malo para Sainz Este Dakar Pero Peter Hansel Dice seis semanas atrás Nosotros ni siquiera estábamos seguros De ser capaces de terminar una etapa Ahora hemos hecho siete La verdad que no hemos tenido grandes problemas En definitiva, ustedes saben Peugeot después de 25 años Ha vuelto al Dakar No han entrenado lo suficiente Pero bueno Peter Hansel está haciendo experiencia Está lográndolo Si bien lejos de la punta Pero está alcanzando el cometido De ganar experiencia Y recoger información Para mejorar precisamente Y quien está intentando mejorar Es Cyril Desprez Que cambió de las motos a los autos Y Cyril Desprez Trabajando allí junto a su navegante Dice Bueno, este no es el Dakar que conozco Estoy aquí para aprender Para descubrir Y ya descubrí mucho en esta primera semana Sobre todo andando mucho en el polvo El otro que como señalábamos Se ha convertido en la gran revelación de la carrera Es Yased Al-Rajji El de Arabia Saudita dice Sí, claro que estamos felices Estamos aquí Hemos demostrado que somos buenos Que podemos pelear por la victoria Este es el primer año para mí Vine a aprender Y estoy peleando con los pilotos top Así que es una gran experiencia Y además está con una posición de privilegio En la clasificación general Y dice Bueno, tú no sabes qué puede pasar en el Dakar Tenemos cinco largos días por delante Todo puede suceder Giniel de Villiers, el escolta, dice No es fácil descontarle tiempo a un piloto Como Nacer Alatillá Si le descontás Necesitas intentar Intentarlo todo el tiempo De todas maneras Estamos tratando y estamos peleando En los días que restan para llegar a la punta Y el hombre que está liderando la carrera Se llama Nacer Alatillá Nuestro objetivo es mantenernos como hasta ahora Tener solo el control sobre Giniel de Villiers Y hacer todo bien Hasta Buenos Aires Decía el Qatarí que le gana a De Villiers Por 8 minutos 27 segundos Desde ya que luego del día de descanso Es como que comienza otra carrera Con los fierros más descansados Muchos cambiados Muchos nuevos Muchos elementos Así que habrá que ver qué es lo que ocurre en esta parte final Cuando lo vemos a Robbie Gordon en esa bajada Impresionante Impresionante Siempre generando el espectáculo en el descenso El californiano Que está retrasado Pero que igual sigue deleitando a los fanáticos Recordamos que Alatilla le lleva a De Villiers En la jerga televisiva del este Dakar Algunos que tienen que ver por supuesto Con los principales protagonistas Que dejaron de serlo parcialmente Ahora lo descubrirán Y aquí hablamos de Cyril Desprez Uno de los más exitosos en la categoría motos Cinco veces ganador del Dakar Realmente uno de los referentes Pero esta vez decidió dar el salto Y pasar a las cuatro ruedas Como lo hiciera Peter Hansel Nani Roma Uber Uriol en su momento Desde ya que La decisión de Cyril Desprez Cinco decía Cuando ganó su último Dakar Ahora integrando el equipo Peugeot Y tratando de aprender El Dakar este año para mí Está Estoy lejos Estoy atrás He finalizado la etapa En el lugar 102 64 posiciones atrás Bueno obviamente tengo que Trabajar mucho Estuve dos días en la noche Un día en Copiapó en las dunas Toda una noche Imaginaba que sería duro correr así Pero bueno Ahora lo he confirmado Y bueno No es fácil ser Como Peter Hansel Peter Hansel Sobre Desprez dice Él está tomando su tiempo Para aprender Y encontrar los límites del auto No va a ir muy rápido Porque es un motociclista En general Él no No es temeroso No es temeroso de tomar riesgos Pero cuando Él pase esa etapa Realmente será un hombre de temer Y Cyril dice Cuando estás arriba de un auto Tienes que estar enfocado En el volante Todo el tiempo En el tablero Y estás usando Todo el instrumental de navegación Y bueno No tienes mucho más que eso Realmente No es fácil Es una etapa Diferente para después Se está aprendiendo De ser un motociclista A ser un automovilista De saltar de 130 a 140 kilómetros por hora Es el El feeling parecido Al de las motos Obviamente el progreso No es el mismo De batallar adelante Con las motos Estoy peleando aquí Pero bueno Dispuestos a escuchar A absorber la información Y veremos Que puede pasar En algunos años Dice Cyril Desprez Esta fue Una de las notas Realizadas En función del equipo Peugeot Pero sobre todo De la ausencia En la categoría motos De una de las grandes figuras Como es Desprez Y ahora En una posición Muy opacada Pero en la que Tiene que aprender Ese es su rol Y lo está consiguiendo Claro que sí Etapa tras etapa Amigos Pausa Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!